Hoy en Alerta Roja Aquí hay una curva que no se ve, ¿verdad? Está subiendo el vehículo y se detiene Entonces sale dos tipos con arma Sin escape en Loma de Urdeza Cuando los conductores se dan cuenta Ya tienen a dos sujetos asaltando Es algo que se repite todos los días Según los moradores Ahí los vieron, los encañonaron, los encañonan, les quitan las pertenencias Y se van caminando como si nada Como que no han hecho nada Hola, ¿qué tal? Les saluda José Delgado Bienvenidos a Alerta Roja No dejen sus domicilios solos Pues últimamente pillos se han dedicado a golpear las puertas Las casas para percatarse Si está alguien dentro de las viviendas Hola Mónica, buenas noches José, buenas noches amigos televidentes Bienvenidos a un programa más de Alerta Roja Efectivamente los antisociales operan A plena luz del día Estos sujetos según la policía serían los mismos Que han hecho de las suyas en varios domicilios De Guayacanes, Orquídeas, Amanes Y Mucholote En breve les estaremos ampliando toda la información Y arrancamos con otra modalidad Que están utilizando los pillos Para sorprender a quienes viven en las lomas de Urdeza Anteriormente los antisociales sorprendían a los conductores Antes de que suban a las lomas Y allí procedían a desvalijarlos Sin embargo, hoy en día su táctica ha cambiado Pues los esperan arriba para sorprenderlos Tal como los mostramos en el siguiente reportaje ¿Qué tal amigos de Alerta Roja? Nos encontramos acá en Loma de Urdeza Este sitio donde se ha convertido lamentablemente En zona roja para los residentes de aquí de Loma de Urdeza Ya que los delincuentes están aprovechando El tráfico que hay sobre todo en las noches El tráfico de vehículos Que en estas alturas es bastante fuerte Están aprovechando para asaltar y robar a las personas Que conducen vehículos especialmente de alta gama Aquí la situación según algunos moradores Se ha vuelto insostenible Pues la delincuencia aparece No se sabe dónde Y empiezan a sorprender Y amedrentar a las personas con armas de fuego Tal como les vamos a enseñar el video Precisamente que estamos rodando en este momento Cómo llegan a un vehículo de alta gama Los sujetos lo cogen Sorprenden al conductor A las personas que van dentro del carro Con armas de fuego En ese momento no había quien lo auxile Pero vamos a escuchar el audio De lo que la persona Una persona X de aquí del sector Pudo grabar y constatar lo siguiente Adelante Viste que estaban preparados para asaltar Estaban armados Estaban dañando el negocio Pero por qué no le tiran el carro de malo Dale, dale Dale No pare Lo vayan dando a la vuelta Llama a la policía Llamen a la policía Ya lo asaltaron Ya lo asaltaron Ahí para dónde se va Si van para dónde está tu carro Lamentablemente este sector de Urdeza Es abandonado Según los moradores Ustedes pueden ver Así pasa la mayoría del día Este sitio En donde los delincuentes Se dan modos pues Para venir en motos En vehículos Hacer sus fechorías Y correr Bajar Por estos sitios Por estas calles Que entienden este lugar De la ciudad Que llama la atención De los bampones Para venir a hacer acá Sus actividades La gente de Urdeza Estaba preocupada Por esta situación Ya que en ocasión Miren por ejemplo Ahí viene un policía A ver si podemos Parar Miren Le hemos llamado a la gente Le hicimos la seña Que pare Él no sabe Si habrá ocurrido algo o no El señor se fue Así es Aquí muchos moradores Nos dicen Que a veces llaman a la policía Pero la policía no responde Llaman al 911 Tampoco le responde Entonces Aquí la comunidad De Urdeza En las Lomas No sabe a quien acudir En este tipo de casos Nosotros guardamos servicio Aquí en las Lomas de Urdeza Trabajamos aquí En el edificio Nada más Todo esto Cuando ve un acto delictivo Usted intervenió Llamamos a la policía Nosotros Llamamos Que la policía Se encargue de los demás Ahora Están robando bastante Sobre todo A la persona que maneja Vehículos Nosotros estamos aquí Para prevenir El robo Vemos una larga Una persona sospechosa Llamamos a la policía Y se encargan Del red Nosotros nos encargamos De nada más No podemos actuar No, no podemos actuar Porque lo que La actuación de nosotros Es alertar O sea, dar la alerta Para que Prevenir Y alertar la alerta Para que la policía Venga y haga su trabajo En vehículo En moto a pie En lo que sea Andan Ellos andan En vehículo En moto a pie En lo que sea Andan Comentan su activo Y se van ¿Tienen alguna coordinación Con la policía Usted en el momento? Nosotros simplemente Llamamos al 911 Nada más ¿No tienen alguna línea directa? No, no tenemos Ninguna línea directa ¿A qué altura Sucedió eso? A la altura de ahí Toda la cancha de telé Toda la cancha de telé La viradita que se ha botado Al alrededor ¿A lo que los carros Están subiendo? Vira así una vuelta Eso es feo Virado Y oscuro O sea A la hora que En la noche Como el lunes a viernes Es un tráfico azul De golpe de cinco y media Hasta el ocho y media Esto es un caos Pita el uno Pita el otro Y luego el otro Como el huele loco Entonces en la final Ahí aprovecharon los ladrones Con la bulla el pilo Uno pilo el otro No solo ahí Fue acá abajo Fue acá para la mitad de la cuesta Allá es como 6-7 saltos No es primera vez ¿Aquí en Lomas? Claro Aquí abajo Acá la virada A la señorita que va Entrotando de madrugada También le Le quitan los celulares O sea Estos Lomas Claro O sea De aquí para arriba Claro No es primera vez Ya está como cuarto Quinto Salen como si nada Los señores los cogieron En el medio del tráfico El tráfico La camioneta no pudo Ni adelantar Ni atrasarse Y ahí los cogieron Los encañonaron Los encañonan Les quitan las pertenencias Y se van caminando Como si nada Como que no han hecho nada Y cometen a mí Otro callejón por aquí A la vez Haber cogido por aquí Me imagino yo Me hago una idea Usted me estaba Los señores los sacaron Allí han de haber bajado Y han de haber cogido para allá Por donde viene el señor Caminando Eso es como una guarida Digamos Me imagino así Porque a veces Cuando vienen los policías Motorizados Se meten por ahí Se encuentran a taparejas Y ahí se los vienen sacando Ahí es donde estamos hablando Sí, sí Por allá es un callejón Un callejón Un callejón Es peligroso Es de noche oscurísima Claro Está calinata Ahí duermen los hacheros Claro Duermen los hacheros Por aquí De madrugada Este es el testo oscuro Aquí puso No es la cinta de viteria Van a poner las luces Ni 20 días Que ya cortaron Se llevaron hasta los focos Y esto es oscurito de noche Por aquí también Ahí duermen los hacheros Este es un sitio Escapes también En algún Un asalto Porque ahí salen Se salen por aquí A la calle principal Allá ¿Y por qué no se ha comunicado A la policía Que está pasando esto? Ya vino el municipio Y tomó fotos El municipio Y iba a poner una puerta Aquí Una puerta abajo Y iba a dar una llave A nosotros El guardia de abajo Y voy a hacer una puerta Para poner una puerta De fierro Pero Se quedó en nada En algún momento No se sabe nada Solo vienen a tomar fotos Y los asaltos También me dicen Que se dan Sí Por la mitad De la cuadra Los que suben Porque el tráfico Se dio de arriba Largo para arriba El tráfico Y este es un caos De ahí Donde se acuerda Para allá También se llevaron Un carro De la cuadra para allá Que se llama ¿Cómo que se llama? Sacay Ahí se llevaron Un carro Hace un mes atrás ¿Se lo cogieron? Claro Y se llevaron Como dos meses atrás Un carro de ahí arriba También por Interagua Un carro rojo Se llevaron de ahí ¿Cerca de dónde? Ahí está esa plantita Amarilla ¿Cerca de dónde hubo El asalto Al caballero? Claro Como serán Ni dos metros ¿Qué pasa con la seguridad Privada aquí? Mejor dicho Cada quien cuida Los suros Nosotros cuidamos Aquí los que con los niños Nosotros podemos Tenemos Nosotros podemos Desarmados También ¿Qué podemos hacer? Pero se supone Que aquí En Loma de Urdeza Hay un UPC UPC a veces A veces uno se lo llaman Y aparece A veces A veces A veces A veces Nunca ha habido A mí Llamarlo Pero con veces Personas que han llamado Que dicen que ni siquiera Aparece Que los llaman Y vienen a la hora Cuando ya el muerto Ya está enterrado Dice la palabra Bueno ¿Y aquí en el comité De Loma de Urdeza ¿No han pensado En organizarse De alguna manera? Hasta el momento No tengo entendido Nada No he escuchado Es que nadie se mete Nada Es peligroso Uno más que todo Uno se baja de noche Cuando traiga guardia Lo pueden coger Uno por abajo Lo ven uno Como sapo Es peligroso Cuando uno baja de noche Y ya traiga la guardia O sube de madrugada A coger la guardia Estos sujetos Son una vana ¿Ves? Estos sujetos Son una vana Me imagino que sí Ya tienen estudiado El ambiente Porque ya son los mismos Que andan asaltando Aquí algunas personas No van a ser Me imagino que van a ser los mismos Ya saben ellos En donde están Claro Saben el movimiento De las personas Que hacen Porque a veces Andan como dando vueltas Dando subes y bajas Las motos Se ha visto dando vueltas Motos Motos Nosotros imaginamos Que son esos manos ¿Se percatan ustedes de eso? Claro Nosotros no estamos En las placas Estamos en las placas Estamos en las placas Y pasamos la voz A los guardias Que son aquí Y pasamos la voz Y después están más alertas ¿Están andando estos tipos? Claro, claro Son pechosos Otro sitio Que usted me indicaba Es que aquí abajo La vida también es peligrosa La vida para abajo Un árbol de mango También es peligroso ¿A dónde? Abajo Virando así Para el árbol de mango También es peligroso Porque es botado Es botado Y aquí para abajo Es botado Es botado Y a partir de las 8 de la noche Nadie puede subir ni bajar ¿Aquí en Loma? Aquí en Loma Porque todo es oscuro Bajan los chelos Que andan reciclando Y no reciclando Sino buscando los espejos Estamos a mercedes de Cuencias Que ha aumentado La verdad es que no sé De quién dependa Pero ya sabe que Estamos también La seguridad alerta Pero a pesar de eso La delincuencia A veces No es que burla Sino que al descuido ¿No? Uno no puede estar atento Cada momento Porque ya sabe que hace un lado Salen a otro lado Pero yo le pediría A la autoridad No sé a quien pertenezca Pero un poquito más control Y la policía Que ronde ¿No? Que ronde por este sector Que dé una ronda constante Porque no solamente Cuando hay salto Sino cuando Todo siempre ¿No? Ese Sería mi pedido A las autoridades A que pertenece La seguridad Tenemos Un callejón Que está medio oscuro ¿No? O sea Aquí Hay edificios grandes Y O sea Aquí viven La gente En condominio Pero usted está imaginando Que aquí no hay No hay algún señal ¿No? O sea Es larga Para allá Entonces ahí De repente sale un tipo Que se cañone Alguien De los vehículos Entonces uno no puede estar Al momento Por ejemplo Aquí hay una curva Que no se ve ¿Verdad? No hay curva Entonces nosotros Estamos la seguridad Abajo No se puede ver Exactamente todo Entonces Bueno La iluminaria Hay allá Pero Aquí hay una curva Que se baja para abajo ¿En esta curva Se aprovechan los delincuentes? A veces sí Pero El salto fue arriba 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 Ahí En esa parte Salto Arriba Enrejado Ahí O sea En la parte subida Ahí le han saltado Como aquí hay tráfico Hay bastante tráfico Los días En la tarde Más que todo En la tarde Sí Y Cuando Damos cuenta Que Está subiendo El vehículo Y se detiene Entonces Salen dos tipos Con armas A asaltar Entonces Eso es lo que Ha pasado Por el video Que le vi Es ahí Allá donde Está Más o menos Más Donde está El rejado A los amigos De la alerta roja Este es el sitio Exacto En donde Le roban Al señor De la camioneta Lo sorprenden Estos tipos Son dos ¿No? Sí Dos Dos tipos Según el video Es por aquí Como los vehículos Están en marcha No avanza breve Entonces se aprovecharon Ahí Sí Es exactamente Este sitio Exactamente Sí Ya le pedí A la autoridad Un poco más Vigilancia Un poco más Que ronda Que la policía Que ande rondando Y a la policía Que dé La seguridad Porque la delincuencia Está por todos lados La inseguridad Está por todos lados No solo aquí Pero imagínense No podemos O unos tipos Que salen con armamento A enfrentarla Pero estamos para eso La seguridad Estamos para repelir Pero lamentablemente Nos prueben Tener el arma Entonces ¿Con qué vamos a defenderla? Si nosotros No podemos auxiliar Ni tampoco Podemos ser A salir pronta En auxilio de nadie Porque la autoridad Que Respectivo Cuidado Y respectivo Seguridad Ante la ciudadanía Gracias José Delgado Ustedes están cuidando Solo con los niños Nada más Sino que Según el video Nosotros también Observamos Bueno Este es el lugar En donde se ve En el video Cómo asaltan El caballero Cómo le roban A él Y a las personas Que seguramente Iban dentro del vehículo Las pertenencias Aunque hubo personas Que se percataron Sobre todo Aquí de los edificios Escucharon Lo que estaba ocurriendo Nadie se atrevió A defender Obviamente A bajarse Por los compromisos Inclusive En la parte de allá También hubo personas Que trataron Que trataron De ver Cómo auxiliaban Al caballero Llamaron al 911 La policía No vino Inmediatamente Sino que Se tardó 45 minutos En llegar Según nos cuentan Para averiguar Lo que había pasado Y este es el callejón Que están hablando Las personas Aquí de Urdés Es un callejón Que conecta Con la otra vuelta Y que también Da lugar A que los delincuentes Puedan En un momento dado Escaparse De hecho Ya han habido casos En que los pillos Luego de asaltar Conocen Ya La manera De saltar Por estos lugares Van a la parte de abajo En todos Estos montes Que ustedes ven acá Inmediatamente Se proceden A la fuga Eso es lo que nos cuentan Los ciudadanos Y Esperan Que de una u otra manera La policía intervenga De que también Aquí se han visto Saltar en las madrugadas Personas que ingresan Saltan en esas rejas Ingresan A la parte de arriba A donde dice La Federación Ecuatoriana de Tenis Al menos Hacen guarida En las madrugadas Los moradores Nos dicen que hacen Guarida en las madrugadas Con el ánimo De ver De robar Asaltar A personas Como el caballero Por ejemplo Que va allí Como ustedes ven Él está retornando De sus actividades Pero Es una potencial Víctima De los antisociales Que han hecho De Loma de Urdeza Su centro de operaciones Si el bandido Saca un cuchillo La policía Tiene que sacar Una pistola Pero en cambio El bandido Le saca un fusil Y la policía Le saca una pistola ¿Cómo van a combatir? No tienen cómo combatir Ese es el problema Que hay Por eso La delincuencia Cada día Más y más Y más Y más Hasta que nos acabemos Aquí en este país Eso es todo lo que ¿Usted cree ¿Usted cree que están Avesados? Recontra que avesados No solo avesados Pero recontra que avesados Uno no puede Ni en ninguna parte Puede caminar Andar tranquilo ¿Ustedes como guardias? Podemos tampoco Para andar tranquilos No andan acechándolo Quiriendo hacer algo Matarlo a uno No se puede Yo vivo atemorizado En esta provincia En esta ciudad de Guayaquil No respeto Los informes De los policías Peor del guardia A los policías Les roban Matan en los pares Peor a los guardia ¿Usted está hablando De los que dispararon También? Claro En general De los que pasen A lo global del Ecuador Lo que pasa Nosotros como guardias Lo que hacemos Es cuidarnos Y solamente Alertar Nada más Si hay un UPC Eso es lo que nos extraña Que por aquí Si hay un UPC Está bien arriba Pues es la avenida Las aguas Pues allá para acá No hay Y el otro que está Por la costanera Y la vitrina de entrada Claro Ese es el que está Patroniando Hasta que venga Allá para acá Ya los dos quieran Nosotros lo matan a uno O sea En otras palabras Necesitan un UPC Más cerca Claro De loma Una clara Claro Que se ha dejado De loma Aquí hasta las aguas Estamos hablando Más de cuántos metros 300 metros Hasta que llegue El tráfico Y a la prosa Que se maneja Aquí también Entonces uno Ya está muerto Cuando uno viene Y ya está Oye ¿Usted está de acuerdo Con el porte de armas Que uno tenga armas Para poderse defender Siempre Cuando yo Tiempo todavía Trabajado de guardia Hemos un 22 años Trabajado de guardia Siempre he sido Trabajado Por hacer Por todo arma No sé ahora Porque los guardias No pueden cargar No da ley Aquí nosotros No tenemos nada de arma Es lo que debemos hacer Es el botón de pan Con la rodilla Lo único Lo único Nada más podemos hacer Como dice el compañero Que el ladrón Está más armado Que nosotros Aquí en otro sector De lomas Tenemos nada más Y nada menos Que un UPC Ustedes lo pueden ver A pesar de que A pesar de que hay Este UPC En este sitio Donde se ven obligados A parar los vehículos También se cometen Asaltos A mano armada No es la primera vez Según los moradores Quienes nos indican De que en este sitio A pesar del UPC Contratamente Están asaltando Todo lugar En todo semáforo Uno está inseguro En todo Así se siente Hasta en su propia casa Está inseguro Es una inseguridad Que no tiene sentido La inseguridad Está en todas partes Sí Eso no se dude Porque la delincuencia Cada día nos está ganando A nosotros Y más que todo Las autoridades No hacen nada Ya no se creen Ni en la justicia Porque la justicia Se hace a favor De los ladrones Que están a todo ojo Porque por cualquier momento Salen las motos O cualquier ladrón Ya le vaya O uno robando Dejamos todo Solamente Así para que De repente Nos vayan a robar Y no tenemos nada Pues entonces Mejor salir Sin ninguna cosa Para que nos puedan robarnos Yo vivo aquí Igual en Urdesa Y la inseguridad También es bastante Por ejemplo Uno no puede sacar El celular Por los callejones Bastantes motos Dos, tres personas ¿Aquí hay? ¿En las lomas? En las lomas Claro Aquí en las lomas Incluso en los colegios También la inseguridad Hay que estar con los niños Corriendo A partir de las Seis y cuarenta De la tarde Ya no ve nadie En lo que es aquí Nadie Por la Por la inseguridad Que hay Y a los niños Hay que agarrarlos bien Bastante de las manos Incluso los policías Solamente están Hasta que los niños Salgan y se van Y eso ya queda No hay nadie Prácticamente Y hay bastante ladronismo Hasta los mismos locales Cierran pronto Las tiendas cierran Nueve de la noche Porque hay demasiada delincuencia Precisamente ahora Ya no hay como dejar Los carros parqueados afuera Ahora siempre con garaje Porque se les llevan En cuestión de minutos Ya no tienen nada Y las cámaras Lo único que hacen Es grabar Incluso hay un pie Que ni siquiera funciona Se llama a la policía Y nunca llega Después de las dos horas Solamente tomar fotos Y ya Porque viven en este sector De Lomas Este sector Si aquí en todo lo que es Lomas Y aquí en Inlanes Es igual La inseguridad Aquí en Lomas Inlanes Es lo mismo La inseguridad Es bastante fuerte Incluso aquí la mayoría Como usted puede observar Van con los vidrios subidos Porque Ni bien van con los vidrios abajo Salen de un momento a otro Y le van jalando el celular O le abren la puerta Entonces aquí la mayoría De taxis Incluso trabajan Solo con vidrios alzados ¿Qué pasa con el UPC Que está ahí? No funciona prácticamente No pasa No pasa ahí nadie Como usted puede observar Ahí no hay nadie Está así siempre Así siempre pasa No hay nadie En la noche de repente Vienen un ratito O en la mañana Pero no pasa nadie Así como usted ve Incluso más adelante Hay como tipo de un callejón En donde también no hay nadie Incluso dejan carros Pero por momentos Porque ahí es guarida de ladrones De aquí así como ve Pasa así No hay nadie No hay un comité De aquí de Lomas de Urdeza Que hablen con los policías Con el gobernador No porque solamente Hablan por momentos Y de ahí vuelve lo mismo O sea no hacen nada Nadie se manifiesta Y como la mayoría De personas Mejor evitan Ponerse sus propios parqueos Contratar sus propias personas Porque no Aquí nadie ayuda Nada La inseguridad es terrible Aquí Ahí botado Porque nadie veo No veo a nadie ahí Venir Ni de noche Ni de día Pasa prácticamente ahí Botado Y Andrés Pasa ese retén ahí No hay nadie ahí O sea prácticamente Aquí la delincuencia Hace lo que da la gana Aquí Hacen de lo suyo Porque no hay quien diga nada Porque hay retén Pero no hay policía No pasan permanentemente ahí No pasan Bueno aquí está el portón Se decía que antes La alcaldesa No sé si siga viviendo allí Se supone que debería Haber un poco más de seguridad Porque estamos hablando de Lomas Y estamos hablando del portón Ya ahorita ya no vive ahí Ya no Ya no vive Ya se fue a otro lado No sé dónde estará Pero ahí cuando vivía ella No sé si Tal vez habría Aquí los policías Pero ahorita En este tiempo No, no Para qué le voy a decir No, no Virían por la ausencia No hay nadie aquí En este retén Pasa Botada prácticamente Ahí Por eso que aquí A lo que los carros Se suban Para aquí Vamos ahí Se une el choreo ahí Se llevan celulares Si llevan carteras Si llevan todo Lo que ellos quieren Bueno, vamos a comprobar Realmente si este retén Está botado Así como dicen las damitas Que se quejan De lo que está pasando Aquí en Lomas de Urdeza Este es uno de los retén Uno de los reténes clave En un sitio En donde roban Ahí está el semáforo A ver si el compañero me ayuda Este es el sitio En donde se cometen asaltos Estamos hablando A la altura del portón Ahí ustedes ven El semáforo rojo Está Le obliga a parar A los vehículos Y aquí Como vimos en el video Que no aquí Sino en el otro lado De Urdeza En el otro lado De Las Lomas Igual pasa acá Dicen los moradores Lo que pasa con este UPC Bueno, realmente Se me Está botado Como ustedes pueden ver Han dejado Prácticamente sillas Mensa Se ve que No han hecho limpieza Aparentemente Esto Ha quedado A la buena de Dios Aunque han dejado Hay algún equipo De la policía Lo que No debería entender De que si Vienen aquí Debe ser por momentos Porque Esos equipos Pues son Operaciones Acá también tenemos Lo que es el wifi Porque si la policía Se ausenta Por muchos días Son capaces Los amigos De los ajeno De ingresar acá Y proceder a robar Lo más irónico del caso Es que en esta parte De acá Bueno, aquí tenemos Un aire acondicionado Que no se lo han llevado Seguramente Porque los agentes Todavía dan la vuelta Pero Pero en este lugar Denuncian los moladores Que en este sitio Se dedican a fumar En estas partes En estas piedras Que ustedes ven aquí Se meten los delincuentes Acá atrás del UPC A estar consumiendo Alucinógenos Y muchos de ellos Pues se dedican A asaltar Y a robar Acá hay también Condominios Que necesitan La seguridad del caso Pero Como ustedes pueden ver Prácticamente El UPC No les brinda Mayor Mayor garantía En todo caso Este es un trabajo Que debe tener en claro El gobernador de la provincia Y aquí hay un peligro Porque si no se ponen Pila a los policías Los delincuentes Se les pueden meter Por este lado Por aquí No sabemos Si se habían robado Ya esta parte de acá Pero Hay un hueco Como ustedes pueden ver Este es un hueco inseguro Porque Por ahí pueden treparse Los amigos de los genos Y aprovechar Y en algún momento Dado robar Aquí en las instalaciones Del UPC Un llamado Que nosotros le hacemos Al señor gobernador Para que Coordine con el alto mando De la policía nacional Y puedan En algún momento dado Prestarle servicio A la comunidad Aquí en Loma de Urdeza Donde también La delincuencia Está haciendo las suyas Es un informe Desde la parte alta Acá del norte de la ciudad Soy José Delgado Y esto es Alerta Roja Y esto es un informe Y esto es un informe Y esto es un informe